Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Ah, estaba viendo... Estaba viendo un mensajito aquí en el grupo sobre la asistencia. Daniel Valle, no sé si está con nosotros. No ha llegado todavía. Aquí estoy, aquí estoy, Daniel Valle. Sí, perdón, perdón, no lo había visto. Bueno, no sé si le contestaron a su personal. Sí. Sí, sí, me contestaron. Sí, va, excelente. Sí, porque como esos son temas administrativos completamente, entonces yo si no... A veces las cuestiones administrativas sí las desconozco porque son ellos que se encargan de eso, ¿verdad? Yo solo me encargo acá de la parte académica, así que entendería yo que toman reportes de la plataforma porque Zoom registra nuestro tiempo conectado, ¿verdad? Entonces ahí nos tienen como bien checaditos. Ok. Bueno, estamos... Estamos 12 participantes. Buenas noches. Sí, es que no estábamos todavía hablando, Wendy, pero aquí estamos. No sé si ahora sí ya nos escucho. Sí. Vamos a continuar, entonces. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión. Continuamos con... los temas sugeridos para la misma. Les muestro. Tenemos entonces este tema correspondiente para este día en el que vamos a aprender a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Algunas veces necesitamos navegar dentro de Excel de una forma un poco más rápida, un poco más ágil. Así que estas combinaciones de teclado y mouse muy seguramente si las ponemos en práctica nos van a servir muchísimo. Así que, por ejemplo, aquí tenemos estas figuras. Están las flechas, por ejemplo, donde dice que podemos desplazar la celda activa con las flechas de navegación de nuestro teclado. Creo que esto es un uso básico. Teclas de uso lógico para que nosotros sepamos si queremos ir arriba, abajo, izquierda, derecha y poder así desplazarnos entre las celdas. Entonces, a veces es un poco más rápido que estar haciendo clic en las celdas. Utilizando el mouse, al dar clic izquierdo seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrarlo en una manera terminada se selecciona un rango. Para eso tenemos que saber nosotros los tipos de puntero nosotros tenemos que identificarlos porque no solamente haciendo clic y presionando y arrastrándolo algunas veces no sucede lo que queremos. Algunas veces no selecciona las celdas porque tenemos que identificar los tipos de puntero. Esa es la navegación entre celdas. Entonces, el clic izquierdo aquí creo que hay un errorcito nada más de una palabra sería un clic derecho porque el clic izquierdo sería como el normal, ¿verdad? Cuando hacemos clic, cuando habilitamos un botón. Pero este es un clic derecho en cualquier celda de la pantalla se despliega el siguiente menú. Entonces, este menú es un menú contextual que va a depender de las acciones que estemos haciendo. Así nos va a desplegar las opciones. Aquí, por ejemplo, las primeras casi siempre las vamos a encontrar. Cortar, copiar, opciones de pegado. Y algunas cosas de aquí ya del medio podrían cambiar dependiendo dónde estemos haciendo un clic derecho. Dependiendo del contexto en donde nos encontramos. Otro tipo de navegación entre celdas. Ya no solamente utilizando las flechas sino que acompañadas con la tecla control. La combinación de control más las flechas. Nos permite navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. Selección correlativa. Vamos a ver qué ocurre cuando utilizamos esta combinación de control más las flechas y qué ocurre con la combinación de la tecla Shift más las flechas. Esta es una selección la que se hace con Shift. En cambio, acá lo que va a permitir son como que hagamos saltos entre la hoja. Y con Shift podemos seleccionar. Nos permite seleccionar áreas correlativas. Selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Ahora, las dos de una vez. No solo control, no solo Shift, sino que control Shift. Las dos. ¿Qué es lo que sucede si presionamos las flechas? Nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo de Excel. Si queremos hacer una selección no correlativa, control más el clic izquierdo que nos permite seleccionar celdas sin llevar un orden definido. Eso lo vamos a ir practicando y vamos a ver un poco el procedimiento en el siguiente video que se nos muestra. Bienvenido nuevamente a la clase de Excel. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos a utilizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio de una tabla de ventas del primer semestre del año 2010 donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio. Tenemos como resultado una colina total así como también una colina total que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer año. Para poder utilizar nuestros teclados de la croma de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender la siguiente sección. Espero que todo para poder hacer la navegación vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro celular. Las llamadas flechas de navegación o podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas estamos aplicando la activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar por ejemplo ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla y copiarlos entregarlos en otra hoja o incluso resaltarlos. Como por ejemplo resaltar valores mayores a 7000. Observen. Aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo es importante que utilicen el mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control de estos teclados y así van a utilizar la selección no correlativa. De esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en plan. A esto se le llama repetimos selección no correlativa. Si queramos utilizar la selección correlativa basta con seleccionar un valor mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso tenemos que pensar qué tan significativo será la siguiente dirección. Si queremos por ejemplo seleccionar toda la tabla basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde 4 hasta 15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación por ejemplo la de la derecha nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestra tecla de navegación en el teclado podemos también presionar la tecla chip que se encuentra arriba de la tecla control la tecla de la derecha también la tecla de abajo esto nos permite hacer una selección correlativa ahora si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo es más fácil que utilicemos la tecla control luego la tecla chip presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango rango en el que estamos trabajando ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que por ejemplo en la columna J ya no tenemos datos y mucho menos en la fila 16 de esta manera vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando el mouse y el teclado para la navegación y la sección serás eficaz en tu trabajo recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos muy bien practiquemos entonces ahí está el archivo para que usted lo pueda descargar y practicar se los muestro islam se llama una erasone y 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 Bien, ahí está entonces el archivo y podemos, voy a regresarme un poquito a la teoría para poder hacer la respectiva práctica entonces se nos dice claro está, las flechas pues mire allí es las direccionales pues allí básicamente nos va diciendo la dirección a donde nos queremos mover entonces es como un uso básico para poder hacerlo ahora lo que les decía si por ejemplo queremos seleccionar un rango tengo que fijarme que el puntero es C como en su forma más común, si lo podríamos decir así su forma más común es esta que es una cruz blanca gruesa es como su forma más común entonces si está el puntero así entonces yo sí puedo hacer una selección pero si por ejemplo el puntero cuando ya tenemos una selección cuando ya tenemos una selección y nos ubicamos al borde de la selección el puntero cambia a una flecha junto con otro puntero que tiene cuatro flechas que apuntan a otras direcciones si yo arrastro eso lo que estoy haciendo es moviendo de lugar los datos si hago eso entonces algunas veces es funcional de pronto queremos hacer que el rango lo queremos mover de un lugar a otro y lo hacemos así ¿verdad? entonces estos son los tipos de punteros que nosotros tenemos que reconocer e identificar como para que nos ayuden si por ejemplo estoy en la celda activa la celda activa en donde yo estoy ahorita es la F4 donde dice abrir abrir y si yo me ubico en la esquina de esa selección vean que el puntero es una cruz más pequeña más delgada y de color negro entonces si yo hago un arrastre entonces mire lo que pasa entonces creo que para seleccionar nos aparece este puntero que es el más común entonces de esa manera ya podemos hacer un arrastre y seleccionar el rango que se desee y lo que se mencionaba también si hago un clic derecho por ejemplo acá allí nos muestra tenemos un poco más rápido las opciones que podríamos utilizar con el clic derecho ¿verdad? ahí está las opciones que podemos utilizar solo un momentito por favor voy a guardar esta esta tengo que hacer la grabación un momento luego tenemos las teclas las flechas combinadas con la tecla control entonces ahí pudimos observar si yo tengo una tabla tal como se observó en el video esta tabla estoy ubicada por ejemplo donde dice vendedores si yo presiono la tecla control no la suelto sino que junto con la flecha hacia la derecha hacia la derecha vea que de una vez perdón de una vez me hace el salto hasta la última columna aquí lo podemos ver pero puede ser que ustedes tengan una tabla con muchas columnas y que de la primera columna ustedes deseen irse hasta la última entonces lo hacen dentro de la tabla lo hacen con control flecha hacia cualquier extremo donde usted quiera desplazarse y vea que lo puede hacer entonces control y las flechas miren lo que hace se va a los extremos de la tabla una vez estemos dentro de la tabla porque por ejemplo ya no me encuentro dentro de la tabla dentro de mis datos ya no me encuentro dentro sino que ahora me encuentro en a uno por ejemplo y si yo presiono control más la flecha hacia abajo me doy cuenta que estoy en la última fila y la última fila es la un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis entonces si yo presiono control flecha a la derecha entonces me doy cuenta también que estoy en la última celda la última columna que es la y la última fila entonces estoy en la última celda si presiono control más la flecha hacia arriba vea que me voy a la fila uno pero me mantengo en la última columna esto porque no estoy dentro de una tabla de datos sino que estoy en una hoja normal si yo presiono control más la flecha izquierda vea que regreso a la celda a uno entonces eso también es una ventaja para hacer saltos ¿verdad? también cuál es la diferencia presione la tecla control y ahora voy a presionar junto con las flechas direccionales o las cursoras la tecla shift entonces claro si yo presiono la tecla shift hacia la derecha pues sucede lo que usted está viendo si presiono shift hacia abajo sucede eso se selecciona hacia abajo shift hacia la hacia la izquierda y vea que sucede eso voy a bajar un poco y si hago shift a la izquierda va celda por celda pero si aquí ya se dieron cuenta ustedes que estoy seleccionando así y cuando ya quiero hacer la selección con shift hacia la izquierda vea que de una vez hace un gran salto y me desmarca lo que es la tabla entonces ahí vea que es una forma también de seleccionar muchas veces es más fácil seleccionar así y algunas veces pues usted tiene que ir practicando que le puede salir mejor y con control shift que es lo que pasa control shift mire lo que hace ya vimos que con control hacia abajo voy a la última control hacia arriba voy a la primera shift hacia abajo solo me selecciona la siguiente celda voy a hacerlo aquí shift hacia arriba hace eso control shift hacia arriba me selecciona todas las celdas de allí hacia arriba control shift hacia abajo selecciona toda la columna me ubico por ejemplo acá shift hacia abajo y ahora selecciono control shift hacia abajo entonces hay una ventaja cuando ya estamos dentro de una tabla digamos que aquí porque solo tenemos 10 vendedores solo tenemos 10 registros entonces yo puedo decir ah shift y me voy uno por uno porque no cuesta mucho pero cuando tenemos muchísimos registros miles de registros entonces control shift me selecciona toda la columna de esa tabla que estoy trabajando control shift y control shift que hace acá control shift hacia la izquierda control shift hacia la perdón control shift hacia la derecha control shift hacia abajo entonces vea que con control shift la selección es mucho mejor esas son selecciones correlativas las que hacemos así selecciones correlativas así o con control shift vea como se va se puede uno ir desplazando cuando presiona esas teclas pero viene la selección no correlativa que es la que vimos ¿verdad? yo puedo seleccionar estos datos y con control y el ratón puedo seleccionar columnas alternas columnas que no estén correlativas entonces puedo seleccionar una celda este otro rango este otro rango este otro rango entonces tengo selecciones múltiples que no están correlativas y eso se logra con control más el clic del mano esas son algunas de las selecciones que nos nos dice la teoría tengo otras combinaciones de teclas para que las podamos practicar por ejemplo tenemos la tecla yo estoy ubicada ahorita en F17 si yo presiono control más la tecla inicio me voy a la celda A1 si presiono control más la tecla fin vea que voy a la última celda del dato de la tabla también en el teclado usted encuentra unas teclas que se llaman repag y adepag entonces en repag usted aquí ahorita como es para retroceder página no me retrocedió pero si yo presiono avanzar página pues ahí vea que voy avanzando y si voy con retroceder pues ahí voy retrocediendo entonces también es otra manera que podemos desplazarnos en los datos de la hoja en cualquier lugar donde esté si yo necesito irme al inicio de la hoja con control inicio necesito ir a la celda a 1 control inicio luego tenemos también la tecla que se llama fin hay una tecla que se llama fin a ver voy a a ver me voy a traer este teclado lo voy a poner por aquí para irles mostrando algunas teclas aquí está la tecla fin que también la puede utilizar combinada con las flechas entonces qué sucede si yo por ejemplo estoy en este momento en J11 y digo por ejemplo fin flecha arriba pues se fue hasta la fila primera fin flecha abajo se va hasta la última fila fin flecha izquierda fin flecha derecha es casi equivalente a la tecla control si yo estoy bien perdida y estoy bien lejos en una celda claro que puedo utilizar la barra de desplazamiento y venirme y así irme hasta el inicio pero esto no es ágil entonces si yo me encuentro en cualquier lado de la celda y de pronto quiero ir a la ubicación entonces con control inicio yo regreso a la celda a uno tenemos más combinaciones por ejemplo aquí solo tengo una hoja para poder hacer un ejemplo voy a agregar una hoja nueva y ya tengo otra hoja si yo quisiera pasarme a la hoja anterior aquí no cuesta porque solo tengo dos hojas y yo simplemente puedo estar haciendo clic en las hojas que no hay mayor dificultad el punto es cuando usted en sus libros tenga muchas hojas y quiera ir como desplazándose sobre ellas entonces está la combinación de teclas control más repag que es para ir a la hoja anterior y control adepag que es para ir a la hoja siguiente entonces si yo estoy en esta hoja y quiero irme a la hoja uno control más adepag y yo me estoy desplazando entre las otras control repag y me estoy desplazando entre las hojas y así yo puedo tener más hojas otra hoja otra hoja y sin necesidad de estar haciendo clic en las hojas o cuando tenemos muchas de pronto ya nos aparecen activados estos botones para que también nos podamos desplazar no es difícil pero es mucho más fácil que lo vayamos haciendo con control repag y miren como yo me voy desplazando sobre la vea cómo nos vamos desplazando con control repag para retroceder control adpag para avanzar en las hojas ¿qué más tenemos? si por ejemplo puede ser que casos extremos haya un momento que el mouse no funcione y que por ejemplo en este momento ya son las nueve y media de la noche y necesitamos hacer un trabajo y hacerlo sin mouse de pronto cuando no tenemos mouse nos sentimos como que estamos como sin mano porque solo tenemos el teclado es un poco más costoso pero cuando lo tenemos la pantalla así cuando tenemos así la pantalla y presionamos la tecla alt que sería esta tecla alt y la presionamos mire lo que pasa arriba se activan unos números y unas letras que si presionamos esos números o esas letras es equivalente como que estemos haciendo clic por ejemplo dice si yo quisiera activar algunas herramientas de la pestaña inicio dice que voy a presionar la letra o presiono la letra o y cuando la presiono aparecen otras letras que yo puedo presionar que son equivalentes a hacer clic y por ejemplo digo quiero este quiero ver allí para el tipo de fuente veamos aquí donde dice arial dice f u que sucede si presiona f u me activa la herramienta diarial pero no me muestra todas las porque no me sirve el mouse porque no me sirve el doge pad y ya en noche bien necesario que hagamos un trabajo entonces como despliego la lista de las letras con la tecla alt más la flecha hacia abajo usted puede desplazar una lista desplegable alt más la flecha hacia abajo usted aquí tiene las letras no estoy utilizando mouse únicamente estoy utilizando teclado entonces muchas veces es bien importante saber qué combinación de teclas para que sirva porque es mucho más rápido esto a lo mejor que estamos haciendo ahorita puede ser que no sea tan rápido es mucho más rápido venir y hacer un clic seleccionar si me quiero salir de eso presiono la tecla escape esta tecla escape es para salida presionamos escape y damos escape hasta que se desactiven las herramientas que en algún momento quedaron activadas y voy de nuevo y presiono la tecla alt me vuelve a mostrar las letras que podría presionar voy siempre en la pestaña inicio con la letra o y me activo por ejemplo ahora necesito a ver voy a aquí por ejemplo estoy tratando de mover las flechas y mire lo que ocurrió se me pasó para otro otra pestaña se me fue para la pestaña de insertar entonces allí puede ser que utilicemos también la tecla tabulación y vea cómo nos podemos ir desplazando por los ícones con la tecla tabulación y si presiono por ejemplo shift tab eso retrocede las herramientas que tengo que hacer si quiero que otra vez me vuelva a mostrar las letras presionar la letra alt o la tecla alt para volver a ver y qué letras presionar para hacer algún tipo de de acción o algún algo que necesite hacer o utilizar algún tipo de herramientas que aparecen en las barras respectivas también sabemos nosotros entendemos que cuando el puntero lo dejamos sobre la herramienta sin hacer clic sino que solo lo dejamos seleccionado si la herramienta solo la seleccionamos pues tenemos una pequeña leyenda de ayuda y algunas herramientas ya nos dice cuáles son los atajos de teclado que podríamos tomar por ejemplo estoy seleccionando la herramienta pegar y me dice que también puedo utilizar una combinación de teclas que se llama control 1 si me voy aquí a la tijera que es para cortar puedo utilizar la combinación de teclas control x si me voy ahí en copiar control c si me voy aquí en copiar formato allí no le veo una tecla rápida no nos muestra que haya un método abreviado para copiar formato entonces algunas herramientas cuando usted el puntero lo deja sobre la herramienta ahí dice por ejemplo que negrita se puede hacer con control n también entonces muchas veces estamos trabajando y venimos y decimos me va a quitar el tiempo hacer clic entonces de una vez en el mismo teclado presionamos control n y ya tenemos aplicada la negrita al texto la otra manera que se puede aplicar negrita al texto es presionando control 2 también es otra manera presione control 2 y se quitó la negrita control 2 y se aplica la negrita o control n ¿verdad? control n control 2 hace lo mismo ¿qué sucede? si presiono control 1 control 1 mire lo que pasa ese cuadro de diálogo de formato de celdas es bien útil muchas veces necesitamos recurrir a estas opciones de este cuadro de diálogo entonces con control 1 venimos y rápidamente podemos acceder a las opciones se nos va a ser bien frecuente utilizar este cuadro de diálogo de formato de celdas con control 1 quiero aplicar cursiva aquí también puedo ver cuál es el método abreviado dice que es con control control k con control k podemos aplicar cursiva control k control k y vea se aplica lo quitamos y lo aplicamos lo quitamos y lo aplicamos con control k también con control 3 control 3 también puede aplicar o quitar el formato de cursiva del texto quiere aplicar un subrayado aquí dice que el subrayado es con control s control s y ahí está aplicado el subrayado y lo mismo para quitarlo control s para aplicarlo y para quitarlo con control 4 también le hace lo mismo control 4 aplica y control 4 también quita el subrayado si por ejemplo usted ha escrito un texto y no lo quiere borrar algunas veces escribimos algo pero no se debe borrar como para dejar algún tipo de constancia pero que en algún momento queremos anular ese texto o alguna otra cosa podemos aplicar un tachado y eso lo hacemos por ejemplo a ver estoy aquí con control 5 con control 5 aplicamos un tachado o lo quitamos control 5 control 5 lo quitamos y lo aplicamos el tachado vamos a ver ahora aquí todas las filas están mostradas 1 1 2 3 4 están en formato correlativo algunas veces necesitamos ocultar una fila para esconder una fila presionamos estoy en la fila 8 en este momento si presionamos por ejemplo control 9 mire que la fila 8 se ha escondido control 6 si quiero mostrarla otra vez control 6 lo que hace control 6 no es que me va a mostrar las filas control 6 lo que hace no más es deshacer la acción recientemente hecha entonces como lo que acabo de hacer es por ejemplo me voy a ubicar en la fila 15 estoy ubicada en la fila 15 presiono control 9 y lo que hace es esconderme la fila 15 como la muestro aquí recurro al otro puntero del mouse vea que ese puntero del mouse aquí hay un salto de la fila 14 a la fila 16 si yo me ubico justo sobre la línea el puntero se convierte a doble raya horizontal con flechas dobles verticalmente entonces si hacemos doble clic mostramos la fila que estaba oculta algunas veces no nos damos cuenta que hay filas o columnas ocultas entonces prestamos atención y la división se hace diferente vea no es lo mismo la división normal entre número a esta tiene una doble raya entonces nos podemos dar cuenta que hay filas ocultas aparte que eso no va correlativo entonces nos damos cuenta que algo pasa algo está escondido quiero esconder una columna también puede ser que diga ocultemos la columna junio para esconder la columna junio por ejemplo me ubico en la columna que vamos a ocultar y con control cero también podemos ocultar hemos ocultado una columna como hacemos para mostrarla pues con el mouse mire que diferencia entre ese puntero que no tiene una doble raya entonces no es el que me va a servir para mostrar tengo que buscar el puntero que tenga doble raya vertical y en este momento tiene la doble flecha horizontal en este momento entonces ya estando así doble clic y se muestra la columna que ha sido escondida por ejemplo esta tabla no tiene bordes solo se ven las líneas guía que ya están con el programa pero a lo mejor queremos la otra manera de seleccionar una tabla es presionando control asterisco debo estar dentro de la tabla en cualquier lugar si yo estoy afuera pues no va a funcionar pero si estoy dentro de los datos de la tabla control asterisco control asterisco me selecciona automáticamente toda la tabla independientemente el tamaño que tenga entonces si presionamos control chip y el número 6 eso lo que hizo fue aplicar bordes al contorno de la tabla bordes al contorno con control chip y el número 6 eso fue lo que hizo con una selección previa de pronto también queremos editar valores podemos hacer doble clic para editarlo podemos tal como vimos ayer el mismo valor que veo en esta celda también lo veo en la barra de dirección y también lo podemos editar acá editar aquí en la celda o editar acá pero como dijimos ¿verdad? cuando estamos trabajando en Excel de pronto solo nos enfocamos en el teclado casi siempre entonces está la tecla de función F2 que también me va a permitir hacer un modo edición en la celda la tecla F2 nos permite editar el contenido de la celda en el caso de que sea necesario aplicar una revisión ortográfica es con F7 pues ahí no nos está marcando ninguna corrección ortográfica entonces dice revisión ortográfica completada ya está listo pero de pronto a veces quieren ustedes hacer una revisión ortográfica F7 para que puedan hacerlo ahora si por ejemplo queremos hacer una gráfica digamos que voy a seleccionar el vendedor 1 y los primeros 3 meses de ese vendedor 1 y quiero hacer una gráfica con la tecla F11 rápidamente tengo una hoja que se crea automáticamente con el gráfico de ese vendedor en sus primeros 3 meses vea que la gráfica se ha creado en una hoja a la izquierda de donde estábamos ubicados y como hago para irme a la otra hoja con control A de paja con control A de paja previamente seleccioné los datos que quería graficar y presioné F11 F11 y automáticamente se creó la hoja del gráfico eso es para hacerlo como de manera súper rápida cuando hagamos los gráficos pues ya veremos algunas cosas más ahorita estamos viendo nada más teclas de método abreviado queremos guardar la más conocida que tiene que usted practicar a cada momento en cada cambio que usted vaya haciendo usted va presionando control G para asegurarse que todos sus cambios están siendo guardados control G control G si son versiones en inglés entonces sería control S para que pueda guardar cada cambio que vaya haciendo tiene que ser un hábito en ustedes para que la información no se vaya a perder hay otra manera no es lo mismo me voy a ir aquí a archivo aquí tenemos la opción de guardar y la opción de guardar como la de guardar es la que usualmente ahora vamos guardando todos los cambios que vamos haciendo en el archivo y guardar como ya nos muestra un cuadro o ya nos dice a dónde queremos guardar en qué carpeta queremos guardar y qué nombre le queremos poner si queremos guardar como hay una tecla de método abreviado que sería la F12 F12 para poder para que nos muestre también presionamos F12 y lo que hace es mostrarnos el cuadro de diálogo de guardar como en el que yo puedo elegir la carpeta le puedo cambiar un nombre y hacer una copia del archivo esa sería otra tecla de un uso que es pues muy útil o a veces muy frecuente hay otro método abreviado que se llama veamos que hace la tecla shift que es esta flecha que está hacia arriba más F11 que hace shift F11 mire lo que hizo lo que nos hizo fue crear una hoja a la izquierda de donde estamos ubicados shift F11 nos crea otra hoja entonces shift F11 hace eso crearnos una hoja claro lo podemos hacer aquí que tampoco es difícil yo presiono aquí donde dice hoja nueva y tengo pues las hojas necesarias y así voy creando hojas con shift F11 también puede hacerlo y se van agregando a la izquierda shift F11 de pronto queremos un nuevo libro control u y tenemos un nuevo libro con control u sería la tecla control más la letra u para un nuevo libro para versiones en español si presiono control a me muestra los archivos que deseo abrir control a es para abrir un archivo que ya esté en el equipo para las versiones en inglés es control o luego tenemos quizás muy comunes estas acciones de copiar cortar y pegar me ubico en la celda donde quiero copiar control c que aquí está el icono de copiar y luego me ubico en la celda donde quiero pegar ese valor control u la celda que hemos copiado queda como con la selección si la quiero quitar con escape y con escape la selección ya se oculta igual si queremos cortar por ejemplo quiero cortar este este valor el que acabo de pegar ahora lo voy a lo que hice con la copia con control c y para cortarlo es con control x y por ejemplo lo voy a pegar en esta otra celda control v control c para copiar control x para cortar control v para pegar y vea que lo que hace cortar es pues precisamente eso quitarlo de un lugar y colocarlo en otro que decidamos y porque puesto una copia pues es una copia ¿no? es copio ese valor y digo hoy lo quiero aquí la otra manera también de pegar es presionando la tecla enter en la celda donde yo quiero pegar entonces como ya estoy ubicada en la celda donde quiero el valor presiono enter también a veces es una forma mucho más fácil queremos copiar algo lo seleccionamos lo copio me lo llevo a donde lo quiero y es a veces más fácil le digo enter y ya hemos pegado que es equivalente al control v y ya vimos que control z es para deshacer la última acción de pronto queremos seleccionar todo vamos a ver qué sucede ok vea lo que pasa por ejemplo estoy aquí en esta celda y presiono control e y mire que selecciona toda la hoja si yo estoy aquí y presiono control e selecciona como todo esto lo toma como un rango si yo me ubico dentro de la tabla y presiono control e me selecciona solamente la tabla es equivalente al control asterisco que acabamos de aplicar entonces con control más e nos selecciona todo dependiendo del contexto o dependiendo de la celda donde estemos para las versiones en inglés seleccionar es control a y por ejemplo a esto nosotros le decimos tabla porque vemos que hay una organización de datos en filas y columnas pero realmente parecer una tabla es otra cosa entonces nosotros podemos insertar una tabla presionando control t cuando presionamos control t nos aparece un cuadro de diálogo en el que nos dice que dónde están los datos de la tabla y automáticamente lo selecciona entonces nosotros solo dejamos marcado aquí esto lo vamos a ver más adelante ahorita nomás estamos viendo todos abreviados entonces si presionamos aceptar pues eso esto es una tabla parece voy a presionar control z porque no vamos a ver ese formato todavía estamos nada más en atajo si presionamos por ejemplo control más la tecla F9 lo que hace es minimizar el área de trabajo que usted está trabajando control más F9 ustedes minimizan lo que están haciendo control F9 yo lo presiono y a lo mejor no sé si lo están viendo entonces control F9 lo que hace es minimizar la ventana de trabajo hay otro atajo que es vamos a ver me voy a pasar a la siguiente hoja para ya no llenar de tanto esta hoja voy a pasar la otra y por ejemplo está el atajo el control punto y coma control punto y coma que hace eso el control punto y coma mire lo que hace lo que hace es insertar la fecha de hoy esa fecha la toma del sistema de la computadora eso es lo que hace control punto y coma que hace control chip más dos puntos control control más los dos puntos control chip dos puntos lo que hace es que inserta la hora actual que toma del sistema que hace control alt v bueno ahorita no va a hacer nada pero voy a copiar algo control alt v lo que hace es control alt v lo que hace es que nos muestra el cuadro de diálogo de opciones de pegado para que este cuadro pueda verse tiene que haber una copia previa si yo no he copiado nada no he copiado ningún dato no he utilizado la función copiar pues pegado especial no va a aparecer y eso aparece con control alt v las control alt v las opciones de pegado vamos a ver aquí voy a tomar estos datos y voy a presionar control shift más el 4 que es el signo de dólar control shift más el número 4 control shift el número 4 para que me le aplique el formato de moneda a los números para eso sirve ese atajo si queremos porcentaje lo voy a aplicar en estos valores que están aquí control shift control shift 5 control shift 5 para asignar porcentajes a los números me voy a quedar aquí para hacer el siguiente la siguiente selección por ejemplo hay otro atajo que si presionamos control control menos la tecla control más el menos control menos lo que hace es esto control menos muestra el cuadro de diálogo eliminar y decidimos que queremos eliminar si toda la fila si toda la columna o hacer un desplazamiento con control menos y con control más son parecidos los cuadros de diálogo con control esta control con esta son iguales ¿verdad? son iguales esta control es más cómodo utilizarla cuando estamos utilizando caracteres de la derecha y este control es más cómodo utilizarlo cuando estamos utilizando caracteres de la izquierda las dos control hacen lo mismo control más esta tecla más es bien parecido lo que hace solo porque esta inserta con el control menos eliminamos filas columnas o desplazamos con control más insertamos filas columnas o hacemos desplazamiento y luego tenemos por ejemplo fíjese que si usted va probando todas las letras del abecedario muy seguramente alguna acción va a hacer ya vimos que control a lo que hace es abrir un archivo control b nos muestra un cuadro de diálogo de buscar y reemplazar en su momento vamos a ir viendo este cuadro de diálogo de buscar y reemplazar con control b ya sabemos que control c copia control d me voy a probar que hace control d ah pues control d hace como que nos borra eso control d lo que hace es eso mire control d copia lo que tiene en el lado izquierdo si yo quiero esto me ubico me ubico acá y presiono control d mire que lo que hace es copiar copiar lo que tiene su celda de la izquierda hay muchos atajos de teclado muchos 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 que si usted lo va probando los va aplicando verá que le va a ir facilitando muchas cosas en su trabajo agilizar más los procesos vamos a quedarnos por hoy hasta aquí y les espero mañana a una nueva sesión muchas gracias y buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches igualmente gracias